¡Aplausos! 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 De puerta en puerta llamando va Que en la bahía tiene un velero Y a su chiquita quiere encontrar Y lo llevan ante un cormao Que allí encuentra una mujer Con los labios tiene pintado Y no hace más que beber Y al ver que la rubia frente La besa un hombre del mar Un dolor Mujer anteciente Recordando este cantar Ay, niña, miña, caracola Cuerpo de naca, nardo y cora Lame la pata de cola Que donde pesa, brota la sal No te fíes de los hombres Que de lejos trae el mar Que iguales son que las olas Y nadie sabe mi caracola Si algún día volverás Muchas gracias Marta, por favor, tu valoración Buenas noches, María Ángeles